Hola, buen día, yo soy Dora Díaz y le presento este breve informativo. Este 6 de noviembre inicia el horario de invierno en 33 ciudades que se ubican en la franja fronteriza del norte del país. El sábado 5, antes de ir a dormir, atrasa tu reloj una hora de modo que al día siguiente reanudes tus actividades con el nuevo horario. Este cambio de horario busca promover el ahorro de energía y la reducción de las emisiones contaminantes generadas por la producción de energía eléctrica, que resulta benéfico para el planeta. Así que no hay pretexto, ajusta tu reloj un día antes y no dejes que este cambio de horario afecte. Hasta la próxima.